El corazón alegre ¡Aleluya! ¡Vamos a alábarle con gozo! Las palmas arriba para Cristo Las palmas arriba para Cristo Las palmas arriba para Cristo ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Y todos le cantamos! El corazón alegre Hermosa el rostro El corazón alegre Carta de alegría El corazón alegre Hermosa el rostro El corazón alegre Carta de alegría El corazón alegre, hermosa el rostro El corazón alegre, canta de alegría El corazón alegre, hermosa el rostro El corazón alegre, canta de alegría ¿Cómo no alabarte mi Jesús? ¿Cómo no adorarte mi Señor? Si has cambiado mi corazón Si has cambiado todo mi ser ¿Cómo no alabarte mi Jesús? ¿Cómo no adorarte mi Señor? Si has cambiado mi corazón Si has cambiado todo mi ser Alabaré a Jehová conforme a su justicia Y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo Santo Con gozo, con gozo, alábale Con gozo, con gozo, adorale A Cristo Saltando para aquí, saltando para allá Cristo, Cristo, vive Cristo, Cristo, vive Aleluya, santo eres Padre Me alegraré y me regocijaré en ti Cantaré a tu nombre, oh Altísimo Y la cantamos El corazón alegre, hermosa el rostro El corazón alegre, canta de alegría El corazón alegre, hermosa el rostro El corazón alegre, canta de alegría El corazón alegre, hermosa el rostro El corazón alegre, canta de alegría El corazón me alegre, hermosa el rostro El corazón me alegre, canta de alegría Como un alabar de mi Jesús Como un adorarte mi Señor Si has cambiado mi corazón Si has cambiado todo mi ser Como un alabar de mi Jesús Como un adorarte mi Señor Si has cambiado mi corazón Si has cambiado todo mi ser Como un alabar de mi Dios Si tu eres la vida Si tu eres el Dios Que llena mi corazón de regocijo Hijo mío, si tu corazón fuera sabio También a mí se me alegrará el corazón Dice tu palabra Padre Gracias mi Dios Como un alabar de mi Jesús Como un adorarte mi Señor Si has cambiado mi corazón Si has cambiado todo mi ser Como un alabar de mi Jesús Como un adorarte mi Señor Si has cambiado mi corazón Te has cambiado todo mi corazón Te has cambiado todo mi ser Con esta alabanza saludo a mi padre Hilarion Palomino Malqui Y a mi madrecita linda Teodora Moraguaman También saludo a todos mis hermanos de Bolivia Y todos juntos le decimos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Santo es el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!